Bueno, pues una vez que hemos terminado la parte de aquí del motor vamos a continuar con el cableado ¿Veis? El cablecito este que teníamos que viene de la parte derecha de la tapa de encendido Tenía aquí esta parte que tenemos que atornillar que es a masa Y luego por aquí, por detrás de la parte izquierda de la horquilla Tenemos el botón de encendido que lo introducimos por el manillar y lo apretamos ¿Vale? Lo apretamos con estos dos tornillitos, con este y con este ¿Vale? Pero todavía no lo voy a apretar hasta que no tenga puesto tanto la maneta O sea, la maneta de freno como el puño, ¿vale? Y ahora se trata también de, como ya he dicho, apretar la masa en ese tornillo Bueno, pues entonces hemos llevado por aquí abajo y por aquí abajo los cables del botón que para la moto ¿Vale? Venían por aquí los cables hasta aquí Y también hemos puesto el freno trasero, la maneta del freno trasero Apretándola Apretándola con este tornillo y el cable, como recordáis, venía Venía por aquí abajo, por aquí atrás Y ya se va por ahí atrás Y luego va enganchado a este sujeta cables de la culata ¿Vale? Entonces ya tenemos todos los cables bien puestos Puesto también ya atornillado el de masa No tiene más historia Y ahora lo que nos queda simplemente es el del acelerador Y el freno de adelante, ¿vale? Vamos a poner ahora el freno de adelante y el acelerador Pues una vez ya he colocado, como hemos dicho, la parte izquierda Solo me falta que me llegue la maneta que ya han cargado esta partida Ya han cargado la maneta para cambiar la maneta del freno trasero Ahora nos falta por poner el freno delantero y el acelerador ¿Vale? El freno delantero lo hemos colado por aquí Y el recorrido del cable es por detrás del freno trasero Llega hasta este primer pasador de la horquilla Este segundo pasador de la horquilla Y ahora ya habrá que poner la pinza ¿Vale? Y nada, y el cable del acelerador Muy facilito, venía por aquí atrás Venía por aquí atrás Viene por aquí Y ya lo hemos colado hacia adentro Y ahora solo tengo que apretar tanto la maneta del freno delantero Como el puño del acelerador ¿Vale? El puño del acelerador con estos dos tornillos Y la maneta del freno con este tornillo Y luego pasar el cable del acelerador El cable del acelerador, que esto lo he hecho mal ¿Vale? El cable del acelerador viene por estos dos ¿Veis? Por estos dos cacharrines que tiene aquí para sujetarlo ¿Vale? Ya lo paso aquí y ya está bien ahí el cable del acelerador Y esto aquí era del freno Trasero Vale, listo, así es Así sí está bien Bueno, pues ya una vez que está bien colocado el cable del freno delantero Y el acelerador No es falta colocar la pinza de freno en su sitio Va con estos dos tornillos de aquí Sujeta en estos dos tornillos de aquí Y tenemos que pasar ¿Veis? Ahí están las dos pastillas de freno El huequecito Pues ahora las tenemos que pasar entre medias del disco Y nada, y lo colocamos Es tan fácil como pasarlo por aquí Y colocar los dos tornillos ¿Vale? Voy a colocarlo y continuamos ¿Veis? Ya está colocado Voy a quitar los tornillos para poderlos poner bien Y esta placa de aquí sujeta cables Va en el exterior de todo Ahora ya solo me falta apretar estos dos tornillos Y listo Y probar que funcione bien el freno delantero Bueno, ahora voy a poner ya la manita del acelerador ¿Vale? El puño del acelerador Para ya tener ya los puños nuevecitos puestos Son de goma espuma El tacto de estos puños me gusta bastante De hecho son los que utilizo yo para mis motos Siempre que puedo Listo Dijo Dijo